Acabamos un directo ya, ¿no? Hola 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 Buenas Porras 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 ¿Cómo va a quedar esto? Yo digo 2-2 Yo 1-1 2-1, bro Yo digo 2-0 ¿Eso qué es? Si saca amarillado Sí, sí, sí No, pero es... Mira, no, voy a cambiar 3-1 ¡Tú lo quieras! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bro, no digas eso Que nos van a manear No, no, nos van a manear ¿Pero qué hace? Madre, mira lo que acabo de ver No, no, lo que acabo de ver Histórico ¡Ojo, Rodrigo! ¡Rodrigo de Paul! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, costo! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte! ¡Pero porque no le da fuerte! ¡Pero porque no le da fuerte! ¡O se cruza! ¡Pero se va y lo ha hecho! ¡Claro! ¿Quién es primero? Sí, sí Sí, Donalú Es que no te lo dañe para ti Quiero hacer un cañito, tío Qué tonto es Pero si deja la pierna No, incluso se lleva el balón para adelante ¡Kangi! ¡Bien, Kangi! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Pone, pone, pone otra vez! ¡Eh, eh! ¡Que le han sacado la línea, bro! ¡Pero porque he hablado y... ¡No quiero pagar, ¿no? ¡Y casi me trao la... ¿He entrado? ¡Bien por día! ¡Oye, pienso bien! ¿No hay link? ¡Ya, pero lo hace! ¡Bad lo revisa! ¡Claro! ¿No tiro esto? Tiene que haber un tío en el... ¡Tanquilo, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Tiene que tirar! ¡Bien, bien, bien! ¿Te quedaste y me da Rafinha? Tira fuerte Rafinha, ¿no? ¡Ahí está! ¡Lo pillamos, lo pillamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ese está para dentro! ¡Ese está puto raro! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Me ha hecho daño! ¡Me ha hecho daño, ¿verdad? ¡Qué tonto! ¡Mapé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡Bien! 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 ¡No, imparcialidad! ¡No ha sido falta! ¡Que me voy a mirar! ¡Que me voy a mirar! ¡Gol! ¡Vamoo! ¡Gol! 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 ¡Gol a Rafinha! ¡Vamoo! ¿Qué haces el coser, bro? ¿Qué haces el coser, bro? ¡Vamoo! ¿Qué haces, bro? ¡Qué malo con Aruma, bro! ¡En serio! ¡Vamoo! ¿Qué tal? ¡Rafinha, bro! ¡Rafinha Caipirinha! ¡Rafinha Caipirinha! ¡Rafinha Caipirinha! ¡Rafinha Caipirinha! ¡Vamoo! ¡Calla se empaga, ¿no? ¡Pum! 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 ¡Qué bien lo ha hecho! ¡A ver! ¡A ver! ¡He retirado! ¡Lando aquí no está bien! ¡Ay! ¡Qué zampada, bro! ¡Bien! ¡Rafinha, bien! ¡Para derecha, eh! ¡Vamoo! ¡Cancelo! ¡Mentira! ¡No! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Vaya cagadón, bro! ¡Chupón, tío! ¡Pero por qué tiras siempre! ¡Se acabó! ¡Final de la primera parte, chavales! ¡Vamos en la segunda parte! ¡No volvemos! ¡Ah! ¡Jalino! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Dembele, y tú! ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Dembele! 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 Y la de... ¡Dembele! 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 ¡Hola, a mi de... ¡Vuestra vez te parra, bro! ¡La, la... ¡Esta va a que quise, que no ha quitado! ¡Y el golazo, que ha sido! ¡Ha sido un puto golazo, ahora ya! El gol que ha sido Ha sido rara la jugada Porque había ido de muchos gols No era un balón No era fácil Mira, mira, después metemos de Y yo, y yo Y yo, y yo No puede dejar un balón ahí Hasta luego de John Madre mía Tres picantes Que a lo mejor tres tres en la pala Se pone picante No, la para, a ver Ya está muy abierto Se mide un poco de tapa No va a ir No creo ¡HORROR! ¡Vete ya! ¡Vamos! No vio, bro Te lo he dicho Te pueden meter ¡Vamos! Yo te lo he dicho, bro Se me va a ir la otra, pero acierto la otra Es muy difícil que el PSG no marque 90 minutos Pero que empanajados, tío Es que... No te pones, no te pones No te pones Ya no vale nada Yo he dicho dos dos, eh Yo he dicho dos dos Pero tú decías, tregole el PSG Imposible, tregole el PSG Bueno, pues nada chicos Pues hasta aquí llegó, ¿no? Que vale para allá, eh La primera parte del PSG Uno no tiene color No tiene color ¿Cómo puedes marcar? Y te voy a poner el papel, eh Todo lo que ha hecho en la primera partida no vale para nada Eso es salir dormido, bro Eso es salir empanado, bro ¡Ay, que remate ese! ¡Que remate ese! No, no, yo te lo he dicho Oye, son malísimos ¿Esto que es el Elche o que? Bueno, lo he rematado para atrás ¿Qué remate ese? Mira, está mal, está mal Y aquí está bien invitado ¿Por qué? ¿Por qué está bien invitado aquí en la Liga? Mira, está bien invitado aquí en la Liga ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Gol! ¡Que pase de Pedri! ¡Que pase de Pedri, bro! ¡Que pase de Pedri, bro! Lo he dicho yo, bro ¡Vamos! Pedri tiene que ir a la Euro, bro Si está bien tiene que ir a la Euro, bro ¡Va! ¡Dodo había dicho, eh! ¡Bro! ¡He dicho Dodo! ¡Vamos! El balón que le ha puesto Pedri, bro Y el remate, y el remate también ¡Vamos! El remate, el remate es muy bueno, bro El remate, el remate es muy bueno, bro Está en medio de la portería ¡Que pase de Pedri, bro! ¡Que pase de Pedri, bro! Y el remate, bro El real lo que ha dicho a la Liga Pedri, yo he dicho Pedri no copa, bro No, pero no, pero si pases ya... Este es el remate, el remate es solo Yo creo que sí ¡Yo vengo! ¡Estás solo! ¡No! ¿Por qué ha hecho eso? ¡No atrás no! ¡Tío! ¿Por qué ha hecho eso? ¡Tamos activados en el peleador de Barcelona! ¡Madre mía! ¡Yo vengo! ¡En el momento del partido de ayer! ¡En el momento del partido de ayer! ¡En el momento del partido de ayer! ¡Bien Araujo! ¡Fuera! 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 ¡Qué tonto bicho! ¡Bien Araujo! ¡Fue el reto! Uy, vamos, vamos, hijo de puta No lo ha parado, no lo ha parado No lo ha parado, no lo ha parado No lo ha parado No lo había dicho Es que hueco, bro, cunde, espabila No lo ha parado, bro, lo ha fallado No, dios mío, joder, como no ha entrado eso Si la pasa al otro lado Me cago en un 90 No la vende por rápido Por ejemplo, cuando tú le agarras, tú le agarras a la rodilla ¡DOOL! ¡No me lo creen, pítense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La primera pelota, bro! Ello, esto es surrealista, ¿eh? Ello, remata esto es surrealista Al final queda cuatro, tres, dos, dos, dos ¡Mira, mira, mira! ¡Qué locura, bro! Tío, estos cuartos están siendo la noche Las piñas rayas ponen así el que ha marcado Cristo, eso es mamo Tío, que acaba de rematar, tío Estos cuartos están siendo la repetición ¡Ay, ay! Sí, es un problema, es un problema Es un problema ¿Qué pasa? Bien, 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 bien A ver No La rematada es solo El portero tiene que ¿Qué? ¿Es la de chica? ¿Es la de chica? ¿Es la de chica? ¿Es la de chica? ¿El portero? ¿Es la de chica? ¿Es la de chica? ¿Es la de chica? ¡Vamos, cóntense! ¡Vamos, cóntense! El PSG ahora se tiene que ir arriba, el Barça puede tener espacio. Es que es muy rapido tampoco se... Acabe Ferran y el Rao tengo el récord. A mi me dicen que el Barça va a dar 2-3 a la misma y... Mierda, yo ya he dicho 3-3 y no he dicho ni de coño, eh. Cuidado, cuidado. Se acabó, aquí está. ¡Oye, un Mbappé! Ya sabemos que dentro le haces el corte, ¿no? Mira, mira, mira. La bola ha llegado, ¡pum! Qué pesado, ¿eh? Mierda, el Pompey ha saltado como... Era ambidiestro hacia la cara. Aquí no he tirado, aquí no he tirado. Te ha intentado, intentado. Porque no ha sido un centro, ha sido un chute. Llegas un chute y se va a poner Mbappé, cuidado, eh. Llegas a un centro y mete. No, no, ¿por qué está el equipo tan adelante? Ahí, abre, abre, abre. No, el Barça se tiene que encerrar. Sí, pero la que se la podría haber pasado. Está un 3 arriba, tío. Ah, solo ese, eh. No, para. Quedó. Acabó. ¡Vamos! Chaval, se va a mirar en este, gracias a todos. Madre mía, bro. No ha dado un duro por el Barça, tío. Qué locura. Bueno, gracias por pasar. Nos vemos la semana que viene con más Champions, chavales. Un saludo, dale like. Hasta la próxima. Sí, eso tienes, eh, pues… Gracias por ver el video.